¡Hola my beautiful babies! ¡Hello! Bienvenidos de nuevo a mi canal, a tu canal. Y si esta es la primera vez que nos acompañas por aquí, pues me presento y te doy la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre, Joe Gómez, y esta nuestra fantasía de belleza. ¡Bienvenidos! Babies, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí disfrutando de su compañía y yo disfrutando de hacer una de las cosas que la verdad más me gustan hacer, que es belleza y maquillaje en otra aventura más, en otra fantasía. Que vamos a estar teniendo y compartiendo tú y yo, baby. El día de hoy estoy muy contenta porque tenemos un nuevo episodio de esta serie que en lo personal me gusta y me gusta muchísimo, que son los Otis, los Noobies y los Faves de una sola marca. Y el día de hoy lo vamos a estar haciendo con una marca, con una marca que en lo personal a mí me encanta. Es una de mis marcas, te pudiera decir que está así como, seguramente en mi top 10, la verdad no he pensado en mi top 5 de marcas todavía, pero quizás se colaría por ahí, porque es una marca que verdaderamente me gusta mucho. Y me estoy refiriendo a la marca de Italia Deluxe Makeup, una marca que tiene maquillaje súper súper accesible, baby, que normalmente es muy económico y que la verdad yo disfruto muchísimo. Mira, tengo ya todo aquí, ¡ay! No se vaya a caer algo. Quiero que veas que tengo bastante bastante maquillaje, prácticamente tengo para hacer un full face, cosa que me emociona muchísimo, porque es un poquito también de lo que se trata estos videos, de estarte presentando un maquillaje lo más completo o con la mayor cantidad de productos posibles. Entonces, pues yo feliz, baby, dispuesta a comenzar. Aquí, carita lavada, ya sabes, lo único que tengo hecho es absolutamente nada. No tengo ni siquiera hidratante, ahorita me voy a estar poniendo uno. Pero, ¿qué te parece si comenzamos ya de una vez? Así que, baby, si quieres acompañarte haciéndote tu make-up, pues por favor, ve, agarra tus brochitas, ponle pausa al video. Si no, si quieres ir por un drink, un snack, algo de comer, ponte en modo cozy y a disfrutar de este nuevo episodio. ¡Vamos! Así que vamos a comenzar haciéndonos las cejitas con esta, que es la Brow Fix, que es una pomada de cejas que la verdad disfruto mucho de esta marca. Me gusta y me gusta bastante, baby. ¿Tú sabes qué diré mi brocha? Sabes, baby, porque te lo he contado anteriormente que definitivamente esta es una de mis pomadas favoritas de cejas. De todo lo que yo he probado hasta el momento, la verdad es que me gusta muchísimo cómo me acomoda, cómo me funciona, es muy muy buena. Te voy a acercar un poquito más para que veas ahí la aplicación de los productos. Y vamos a comenzar con esta, la mía es en el tono medium brown. Y la verdad me gusta mucho para hacerme una ceja como muy 2016, que fíjate que últimamente estoy viendo como que esta ceja un poquito más marcada, un poquito más como con pomada está volviendo. De hecho están volviendo muchas tendencias de maquillaje que anteriormente se hacían, sobre todo de estos años, desde el 2012 hasta acá. Entonces, baby, la verdad a mí me gusta. Me gusta la idea de que vuelvan algunas tendencias, porque bueno, muchas de nosotras que empezamos nuestro camino en el maquillaje en aquellos años, pues recordamos esos estilos, recordamos cómo se hacía el maquillaje con anterioridad. Y la verdad a mí me emociona, me entusiasma, me gusta, es una tendencia que me gusta muchísimo. Me estoy haciendo la cejita con esta brocha de Anastasia Beverly Hills, que la verdad para cejas es una de mis favoritas. Aunque déjame decirte que la que es mi favorita, y si tú me dices, Joe, recomiéndame una brocha para ceja, para hacerme las cejas que sean así como que shock.com, yo te diría que definitivamente es. Las de Anastasia son muy buenas, son muy duraderas, y hay una que es la 7B, que en particular a mí me gusta aún más, baby, porque fíjate que es una brocha muy precisa, que si lo que tú estás buscando es justamente como una ceja un poquito más marcada y sobre todo, como le llamo yo, una ceja más felina, te va a dar ese resultado sin ningún problema. Ve, prácticamente la ceja, ahí está. That's all you have to do. Eso es como todo lo que tienes que hacer. Luego yo tomo un poquito más, relleno ahí cualquier espacio que quiera estar rellenando, y con lo poquito que me queda voy aquí haciendo como efecto pelitos. Pero recuerda que al principio de la ceja debe ser un poquito más faded away, como más desvanecido, para que se vea como más bonita. Y ahí está. A mí me gusta, me gusta cómo se ve, quizá para muchas personas es una ceja pues un poquito más fuerte, un poquito más marcada, pero yo creo que cuando tienes el cabello oscuro, como es mi caso, que mi raíz está un tantito oscura, como que enmarcan muy bonito los ojos, y ya sé, te estarás preguntando, Joe, no nos habías dicho ya en videos anteriores, en el video anterior que probablemente ya no tendrías tus extensiones de pestañas. Yo lo sé, baby, pero aquí siguen, aquí siguen. La verdad, ya, ya, ya están dando, pero si la última, baby, la verdad es que sí. Pero fíjate que estoy sorprendida por la calidad, la verdad, de cómo las ponen en ese lugar. Maria Lash, que te recomiendo muchísimo si estás en el área de Toluca, Metepec, que luego me han visto babies de por allá y que me han dejado saluditos. Babies a las toluqueñas y las metepequenses. Les mando muchos saludos aquí en el Estado de México. Me encantaría un día encontrármelas, se los puedo decir que es mi ilusión un día encontrarme babies que me conozcan de YouTube o de mi contenido en Instagram. Les tengo que decir una especie de anécdota y la verdad no es con ningún afán de hacerme la payasa, pero lo que sí he notado, cuando a veces tiendo, hay una plaza que es plazas comerciales, pues aquí un poquito grandes de mi ciudad, como que sí he notado que hay gente que se me queda viendo así como... No, no creo. Así, como de que me conocen. Y la verdad siento muy bonito, baby, porque pues obviamente sí, sí soy yo la de los Reels. La de Instagram, como te he dicho en Instagram, pues sí, tengo unos poquitos de seguidores más, unos 72 mil más. Entonces de que alguien me debe conocer por acá, por mi ciudad, seguramente que sí, ¿verdad? Pero pues baby, si me ven en la calle, en una plaza comercial o así, acérquense, salúdenme. A mí me va a dar muchísimo, muchísimo gusto, verdaderamente, pelos a todos ustedes. Pero bueno, vamos a continuar. I don't want to get lost in translation. Y hablando de esto de lost in translation, vamos a utilizar una paleta nueva, que esta es la Wonder Lost. Ya te había platicado de ella ahora en la primera parte de mi colección de paletas de sombras. E incluso te dije que la ibas a estar viendo muy, muy pronto. Y cuando dije pronto, era... O sea, ya, porque este video ya lo tenía pensado justamente. No es la paleta reciente, o sea, en lanzamiento de Italia Deluxe, probablemente no, baby. Pero sí es una paleta que tiene poquito que salió de venta al mercado. Entonces, la verdad, me gusta. Me emociona muchísimo porque es una paleta que, estéticamente hablando, a mí me encantó. Me encantó porque es de estas paletas como medianitas. No es ni muy grande, no es muy gruesa, no es muy pequeña. La historia de color es súper bonita. Y sobre todo, lo que amo es que sea inspirada en los viajes. Y como tú sabes, pues yo no he viajado mucho, baby, pero dos que tres países, bendito sea Dios, sí ya conozco. Y esto me recuerda justamente eso, la oportunidad que he tenido de viajar. Tiene París, tiene Londres, Barcelona, Costa Rica, México, Tokio y París. Yo conozco París, conozco Madrid, conozco obviamente México, conozco Ámsterdam y uno que otro país por ahí. Pero mira, qué bonita es la paleta, la historia de color, te la presento. Me encanta que viene, mira, con un espejo de muy buen tamaño, con su plaziquito protector y aquí está. La verdad es que ya le hice swatches para ese video de la colección, pero no la he utilizado como tal, baby. Entonces yo decía, o sea, ¿cuándo? Si no es ahora, ¿cuándo? Y la verdad es una paleta que me encanta porque está entre el lado divertido, como de los pastel y los tonos coloridos primaverales y también tienes tus tonos bien neutrales, bien clásicos, como para llevarla en estas dos direcciones y si me hace algo muy bonito, yo voy a estar creando como una fantasía más colorida porque pues es como lo que me apetece el día de hoy, pero eso no quiere decir que esta paleta pues no, no se preste para ser muy versátil y eso me gusta. Ya no te voy a presentar swatches porque ya le hice en la colección de paletas de sombras a mis sombras favoritas de esta, pero sí te puedo decir que el día de hoy nos vamos a estar quedando sobre todo en la parte que es más colorida, utilizaré el verde, el azul, el lila y quizá un tono de transición, por supuesto que este, por supuesto que este y a lo mejor este, no lo sé todavía. La verdad es que la única sombra que no tiene y que yo tengo muchas ganas de utilizar es un amarillón porque yo quería jugar como con tonos primarios pasteles, así como una cosa muy básica, pero bueno baby, ya lo estaré definiendo. Por lo pronto, voy a preparar mi párpado porque no tengo un primer para preparar mis párpados de esta marca, terminar mi otra cejita y volver contigo ya para empezar con la aplicación de estas sombras, así que I'll be back. Y eso ya con el parpadito preparado, vamos entonces a empezar ya con nuestro trabajo de sombras con esta paletita de Wonder Lost que como te digo tiene 3, 6, 9, 12, 15 sombras muy bonitas, se me hace una paleta bien linda, fíjate. La verdad bien, bien, bien linda y quiero comenzar con un tono azul, como que ese es el que se me antoja y es este tono Miami. La verdad, el look de hoy va a ser, no sé, mejor no hablo, pero me voy a ir con este que es Miami, que es un azul, muy bonito, es un azul como bebé, entonces me gusta. Lo voy a estar tomando con esta brochita de Ori Flame Sweden que es la E01 y lo voy a estar depositando sobre todo aquí en la parte del inner corner. Ok, y la pigmentación viene. Son un poquito dusty, son un poquito polvositas la verdad, pero el pigmento, mmm, pigment is there and I love that. Creo que me hubiera ido con la prebase blanca, la verdad se me fue, me desconecté un poquito, pero ok, ok. Me gusta que es super buildable, como muy construible, uff, that I like, that I like. Y que es un azul, mira, como muy pastel, bien bonito. Me like this. Ok, y ahorita lo que quiero es como really, really, really lay down the color, como para lo que viene después. Mmm, oh wow, qué bonito. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Luego me voy a ir con esta brochita que es la JH32 de Jacqueline Hill y con un nuevo tono que va a ser en este caso Overseas que es el verde. Mira nada más qué hermoso verde, es como un verde menta, un verde aqua, muy bonito. Y ese lo voy a tomar con esta brochita, como te dije, igual sacudo exceso. Ok, tomo un poquito del verde y este principal, oh wow, creo que este es más pigmentado, yeah. Wow, hello pigment, take a look at that. Muy bonito y fíjate baby, que ahora me ha funcionado muy bien esta técnica de que primero you sort of like stamp on the product and then you just go back and forth and then you blend the edges and it looks beautiful, como que lo depositas y luego lo empiezas como a difuminar y se ve como muy bonito, como muy seamless, mira qué lindo se ve y luego regresas a construir, obviamente que tu intensidad, como te dije, el día de hoy es un look más suave en cuestión de tonalidades, la verdad no va a ser un look como tan intenso como otros que he hecho, tú sabes que en este canal y en estos ojitos y en esta carita y en esta fantasía de belleza no le tenemos absolutamente nada de miedo al color, mira nada más qué bonito se ve, la verdad yo siento que tengo ahí unas pestañas volando totalmente, andan volando alto, sabes que baby no me las quiero arrancar porque me da miedo que si me las arranco dañen mi pestaña natural, por eso es que no lo he hecho, me encanta la transición que hace del azul al verde, me encanta, me encanta cómo se ve hasta ahí y vámonos a ir ahora con el tercer color baby, con esta de color ton que esta es una brocha para difuminar y aplicar, esta es la CB119 Duo Eyeshadow Planting Brush, me encanta, me encanta la densidad que tiene, es muy versátil esta brocha y me voy a ir ahora con la sombra Pocket List que es un término en inglés que significa que es como tu lista de pendientes, ¿no? de cosas que tienes pendientes y de cosas que quieres hacer y se me hace muy bonito baby que yo creo que todos, todos, todos deberíamos de tener una bucket list, no sé tú qué opinas pero yo creo que sí, ¿por qué? pues porque eres important, yo mientras me la aplico te voy a platicar de eso, ando platicona, es que no había grabado en semana y media, me previne del contenido para disfrutar el fin de semana anterior con mi mami, creo que te lo platiqué, pues no había grabado tanto baby, por eso yo creo que tenía muchas ganas de grabar y de platicar, oh, yeah, this one is really pigmented too, es muy pigmentadito y está súper bonito y este es el que quiero, mira, así como arrastrar hacia afuera, como que se siga viendo muy bien este sueño, como muy, muy pasteloso, muy bonito y que este tono lila sea como mi profundidad, pese a que te soy muy sincera, yo no soy tan amante, la verdad, de tonos como muy pastel, no, yo soy como de tonos más intensos baby y me encanta degradarlos con tonos pastel, entonces tú sabes que yo me echo muchos looks, por ejemplo, morados y terminamos con el lila, bueno, te decía entonces de lo de las bucket list, la verdad baby, a mí se me hace algo muy bonito tener una bucket list de cosas que quieres hacer, por ejemplo, yo te puedo decir que haciendo el honor a esta paletita de los travels y los viajes, yo tengo muchas ganas de seguir viajando baby, de seguir conociendo, de ir a lugares así como muy unexpected, inesperados, todo eso, es algo que verdaderamente a mí me hace muchísima ilusión y yo tengo muchas ganas de ir a Europa otra vez porque pues creo que es uno de los viajes que definitivamente más disfruté, sí, pero también sabes a dónde tengo muchas ganas de ir, también tengo ganas de ir a Egipto, te lo he platicado y se los he platicado aquí que Egipto es uno de esos lugares que para mí la verdad son bien bien especiales, oh my god, this looks so good, perdón baby, pausa, pausa, esto es como un sueño así como cotton candy, tenía muchas ganas de hacer un look así pastelito, te digo, no son mi go to, pero cuando me animo, me animo, y entonces baby, puedes viajar, tengo muchas ganas de ir a Egipto, tengo ganas de ir a África, tengo ganas de ir a otra vez a Latinoamérica también, tengo muchas ganas de conocer Chile, Argentina, Uruguay, hay mucha gente en Instagram que me sigue de Uruguay, de Argentina, de lugares así de Chile, tengo mi amiga Glenn que luego ve mis videos, que es una hermosa, que ella es de Chile y lugares así baby, y me provoca mucha mucha ilusión, wow, creo que ya la saturación hay de pigmento, we're getting there, porque a mí sí me gusta, tú sabes que aunque esto sea un pastel, a mí sí me gusta que esto grite color, entonces está demasiado, demasiado cute y lindo, me gusta, uy, ve qué bonito se ve el ojo, a lo mejor de lejos no se va a notar tanto la transición de azul a verde, pero bueno, yo sí la veo, entonces me gusta, hasta ahí, me gusta, me gusta, me gusta muchísimo lo que veo, quiero aplicarme ahora un tono para iluminar primero el huesito de la ceja que va a ser este que es Iceland, que es como un blanco satinado, metálico, muy bonito con esta brochita de Jacqueline Hill JH44, lo voy a tomar así sin mojar la brochita para ver qué tal, porque pues queremos ver oh my god, oh my god, this is so beautiful, es como un topper, pero de estos toppers que verdaderamente a mí me gustan, fíjate que incluso este, all over the lid, uff, esta es la segunda vez que te presento un look con Italia de Lux Baby, si tú lo recuerdas, y la verdad es que la otra paleta que tengo, lo mismo, no me decepcionó en lo absoluto, es una paleta bien bonita que también disfruté muchísimo, este mismo lo podré aplicar en el inner corner, pero bueno, no lo sé, no lo sé Rick, ya lo estaremos evaluando y viendo, por lo pronto quiero utilizar un metálico por supuesto que sí, y ahora me quiero ir con este tono que es Wild Heart, que es un reflectivo que está hermoso, creo que este le va a dar como todo el punch, y fíjate que este me lo quiero aplicar, yo creo como, no sé si solo en el centro o todo el párpado, a ver, vamos a ver qué tal, pero quiero que lo veas, o sea, mira qué hermoso, es como super foiled, muy metálico, hasta ahí, son de estos metálicos baby, que eso sí, porque desde que hice el swatch yo sentí la textura, fíjate que este tipo de metálicos se pueden llegar a sentir un poco pesados en el párpado, entonces te recomiendo que lo apliques con tu dedo y después pases con una brochita como para que puedas difuminar todo muy muy bien, como para que te quede seamless, te quede bonito, yo voy a tomar un poquito más, estoy así acariciando el pen y ahora me voy aquí, os digo, ya que empecé, ¿verdad? como ya en todo el párpado y ahorita nada más lo que necesite lo estaré retocando con una brocha, pero me encanta porque yo necesitaba como ese toquecito de rosa y mira, eso fue lo que me quedó, eso fue lo que me quedó en la manita, entonces me gusta, me gusta bastante, pero sí es una fórmula que te puedo decir que es un poquito más densa que tus metálicos tradicionales, ten cuidado como la vas a aplicar como para que te dé máximo payoff y que se vea muy bonita y después mira, yo paso siempre con una brochita y con esta brochita yo remarco todo, pero ya así con el dedo que crees que a mí me encanta porque ya no se ve pesado, uff, this is gorgeous, mira qué lindo, es que es como multicromo, deberías de ver qué bellos destellos tiene, como verdes, no solo rosas y quiero que veas que cero la estoy mojando, o sea, justo, justo, esto es justo como yo me lo imaginé, baby, too cute, quiero hacerme ahora un delineado y fíjate que yo antes tenía un delineador negro de Italia Deluxe, pero no puedo encontrarlo, pero bueno, entonces no tengo un delineador de Italia Deluxe, pero lo que sí tengo tampoco máscara de pestañas, me parece que máscara de pestañas ellos no tienen, no estoy tan segura, pero bueno, baby, hasta aquí llegamos con esta primera parte del look, lo que sí me quiero hacer ahora es un delineado, me voy a estar haciendo un delineado de gatito, vamos a limpiar aquí, yo creo que en la parte de abajo, debido a que no tengo ese amarillo y la verdad no quiero hacer trampa, me voy a estar haciendo prácticamente lo mismo, mismos tonos, un degradadito, y que se ve así como muy springtime, ¿te parece? pero eso lo haremos cuando volvamos ya después de esta primera parte del video, pero déjame ir a trabajar en el otro ojito y regreso contigo para los siguientes productos. Listo, baby, de regreso, ya me hice mi wing, la verdad no me quedaron tan perfectos, porque el día de hoy, baby, pues tengo el pestañón, entonces la verdad haber podido hacerlos con el pestañón ahí y más que ya parecen como marañas, bueno, it took time, pero bueno, ya estamos aquí de regreso, baby, con el otro ojito, con los wings, con todo absolutamente, y nos vamos a ir ahora con la piel, ya vamos a empezar a prepararla, ya me apliqué un poquito de humectante, pero quiero empezar con este Relief Gripping Primer, que es uno de mis favoritos, mire, está a punto de ser un empty, este es un súper producto, contiene extracto de semilla de Hemp, que tú sabes que es la hierba mala, ácido hialurónico, vitamina B5, niacinamira y además es súper hidratante, este me gusta muchísimo, vamos a tomar aquí una generosa cantidad, uy baby, ya no quieres salir, pero todavía tiene, todavía tiene, ahí está, aquí voy a tomar esta cantidad y con este te puedo decir, baby, si eres de piel como mixta, a grasita y ya sin hidratante, pero yo la verdad, mi piel es rara, o sea es como muy sensible, mira apenas la toco y se pone súper rojita, entonces no, 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 fíjate que también he notado que con este tipo de sombras o de colores, como que las rojeces de la piel se intensifican y eso es algo que no me encanta, pero bueno, pero bueno, pero bueno, una vez que aplicamos este, lo vamos a dejar que se absorba así como que un segundo, vamos a pasar a nuestro siguiente primer que es este High Maintenance Poreless Face Filter, también obviamente digital deluxe, que tiene ácido hialurónico y extracto de semilla de hemp, este es como un primer en bálsamo, muy parecido al de E.E.E.L.F. a Body Primer, quiero que veas que es esta consistencia justamente como de balsamito, yo lo que hago es que siempre con la manita limpia tomo aquí con mi dedito una cantidad pues un tanto generosa, pero tampoco excesiva, porque este, como te digo, se transforma en un bálsamo, entonces siempre lo empiezo a frotar y mira, toma esta consistencia como si fuera, no sé cómo explicarte baby, porque hay otro producto que yo he probado que tiene esta misma consistencia, es muy hidratante, es muy bonito, te da un sutil acabado con los poros, o sea, como difuminadito, como un soft floor, pero no te diría que tampoco es un primer que te va a borrar los poros y la existencia, no tampoco, porque no es pesado, es un producto ligerito, pero es un producto bonito, entonces a mí en lo personal, este me gusta mucho, lo aplico casi en toda la cara, como puedes ver, y mira, a little bit goes a long way, un poquito, te va a rendir bastante, y ahí lo tenemos, ahora sí baby, lo que voy a hacer a continuación, es ir a corregir mi barbita, y regresar contigo, ya para la aplicación, de la base de maquillaje, que es lo que prosigue, también tengo una en Italia Deluxe, esta no es una nueva, es una OT, estos dos que te presenté, por supuesto favoritos, baby ya estoy aquí, de regreso con la barbita corregida, ya me fui a poner mi blusita, mira que hermosa, esta es súper primaveral, me encanta la verdad, y antes de la base, quiero poner a prueba, otro producto, que es este Kiss Proof, Water Base Lip Stain, de Italia Deluxe, que es una tinta, pero esta dice que es, no sé si es aroma, o sabor sandía, tengo muchas ganas, de probarla baby, vamos a abrirla, y ver qué onda, no me huele mucho a sandía, pero me gusta el tono, el tono me gusta, tengo un poquito de bálsamo, en los labios, a ver vamos a removerlo, a ver qué tal, sobre todo porque a mí me gusta, ver las tintas, cómo dejan, las laias, dice que esta es a base de agua, entonces eso se me hace muy bueno, porque pues no va a ser, tan difícil de remover, vamos a aplicarla, es como este tono naranja, que se transforma como en rojito, rosita, pero al mismo tiempo, tiene como un tono naranjita, me gusta, no le percibo sabor, pero lo que sí, wow, el tono, el tono me puede encantar, muy bien baby, vamos ahora sí, con la aplicación de la base, voy a estar utilizando, esa HD Pro Perfect Coverage Slate, Matte Foundation, de Italia Deluxe, que ya la he probado, con anterioridad, esta dice que es una, base libre de crueldad, it's buildable, matte finish foundation, that is lightweight, oil free, applies smoothly, for a flawless look, maquillaje mate, de alta cobertura, liviano, libre de aceite, suaviza y deja una imagen, impecable, que recuerdo de esta, cuando la probé, que la sentía un poco, claro el tono, porque el tono, sí está un poco claro para mí, lo vamos a ver ahí, inmediatamente, y no recuerdo que oxide, a ver, vamos a ver, con mi esponjita, de Beauty Creations, a ver qué tal, pues sí, el tono sí queda un poco claro, definitivamente que sí, pero fíjate, que lo que sí recuerdo, de esta base, es que al ser mate, pues la voy a sentir, como que un poquito, más pesada quizá, pero vamos a ver qué tal, me voy a aplicar, en medio rostro, a ver ahí, y la vamos a difuminar, con esta esponjita, de Beauty Creations, como que seca rápido, entonces, esta como que, you really need to work fast, ok, yo trabajada, me gusta, aunque te voy a decir una cosa, right away, yo no soy fan, desde hace tiempo baby, de las bases mate, o sea, no, no es una cosa que a mí me guste, la verdad, no las disfruto mucho, honestamente, porque, a mí me encanta, y me fascina, un terminado glow, y tú lo sabes, o sea, yo soy como la reina del glow, en base, en iluminador, en todo, a mí dame glow, y yo voy a ser feliz, pero fíjate que, me está gustando, porque la siento como ligerita, no la estoy sintiendo muy pesada, y eso me agrada, te tengo que decir, que yo no la usaba, desde que había hecho, ese full face de Italia Deluxe, no la había vuelto a utilizar, ok, y la verdad, no sé, como que me está gustando, el día de hoy, más, que la vez pasada, que la ocupé, puede ser también, cómo preparas tu piel, recuerda que eso es algo, que tiene muchísimo que ver, la preparación de la piel, que esté bien humectadita, tiene un leve aroma, como a maquillaje, pero muy leve, agradable, me gusta, me gusta cómo está retratando, no te lo voy a mentir, no te lo voy a mentir, lo que sí, vuelvo, y repito, esto lo tienes que difuminar, fast, rapidito, aquí está, el lado que tiene, base, versus el lado que no lo tiene, me gusta, la cobertura es buena, lo estamos viendo ahí, he terminado, mate, pero no la veo, que se haya sentado, raro, feo, que se vea pesada, en la piel, no, y eso ahorita, me está gustando, me está gustando, déjame ir emparejar, el otro lado, y ve aquí a regreso, ya con la base aplicada, la verdad, te tengo que decir, que me gustó, o sea, me sorprendió, más que la vez, que la probé, la verdad, es que, hoy se siente mate, yo creo que fíjate, que tuvo mucho que ver, el día de hoy, como preparé la piel, hasta ahorita, te puedo decir, que es so far so good, I like it, me gusta, es una base como, que pasa eso, que it's growing, it's growing on me, como que, le estoy agarrando cariñito, pero we're just getting there, pero me gusta, me gusta la cobertura, y me gusta el tono, porque si yo, respetara realmente, mis tonos de piel, como te digo, estos serían mis tonos, pero ahora me siento, pues muy blanca, porque obviamente, siempre utilizo bases más profundas, pero, that's another topic, vámonos ahora, con el corrector, y este va a ser el, HD Pro, High Radiance Correct, and Conceal, Medium Buildable Coverage, también de Italia Deluxe, este me encanta, el mío es en el tono, 03 Ivory, y la verdad, este corrector, quiero que veas incluso, que ya le bajé bastante, ya le bajé bastante, y vi, porque una, pues trae poquito, no creas que trae tanto, y dos, es un corrector, que a mí me gusta, porque tiene esta, esta textura, como muy ensuero, como muy, como explicar la textura, de este corrector, como líquida, pero al mismo tiempo, con buena cobertura, no sé, o sea, desde que yo lo probé, honestamente, que a mí, me gustó, se me hizo un muy buen corrector, y, me gusta esta textura, que tiene ensuero, no obstante, ahorita lo estoy viendo, como que oxida un poco, como que oxidó, no sé por qué, y el mío tiene como, seis meses, más o menos, pero bueno, vamos a difuminarlo, igual, con la misma esponja, me gusta, me gusta este corrector, me gusta este corrector, mira qué bonito es, o sea, es ligero, no es nada pesado, no es tu típico corrector, que te va a dar así, el super full coverage, no, pero sabes, te voy a decir una cosa, a veces no es lo que quieres, o sea, a veces tener un full coverage, no es tu aspiración principal en la vida, a veces quieres verte como, a little bit softer, and a little bit more natural, which I've been enjoying so much lately, yo he estado disfrutando mucho últimamente, un look como, un poquito menos cargado, no sé, como que, there's a time and place for that, you know, como que siempre hay tiempo y lugar, para ese tipo de cosas, para verte como, a little bit more snatched, pero bueno, hasta ahora, estos looks me han encantado, porque baby, it's spring, it's summer, you wanna look glowy, por eso es que te digo que esta base, si me hace sentir un poco, a little bit on the fence, porque a mí si me encanta un look, que es como mucho más, glowy en la piel, y la tinta estoy, shock.com, el pigmento está, cañón, cañón, pero mira que fácil se difuminó, o sea, beautiful, vámonos de una vez, con el siguiente producto, para ese lado de la carita, voy a estar sellando rápidamente, mi under eye area, con este HD Pro, on the glow, radiant finishing powder, ultra fine minerals, SPF 10, este es otro de los productos favoritos, que tengo, este es ya como un oldie, pero al mismo tiempo, este es un favorito, te puedo decir que me encanta, es un polvo suelto, la textura es como mira, como muy silky, es un polvo, que se siente muy cremosito, yo te podría decir, que este es de los polvos, económicos, que a mí más me gustan, o sea, tú sabes que yo soy como, un poquito bougie, un poquito, delicadilla, con los polvos, porque pues me gusta un polvo, que no sea seco, que sea hidratante, etcétera, etcétera, y te puedo decir que este polvo, de todos los que tengo, económicos, este polvo, it really does it for me, es muy bonito, voy a tomar aquí un poquito, y voy a sellar, además de que tiene este factor, como que ilumina, wow, mira que bonito eso, es como un polvo, suave, sutil, pero que sella hermoso, hermoso la zona de la ojera, y a mí me gusta mucho utilizar este, para sellar, todos los puntos, donde estuve aplicando, el corrector, aquí en la frente, en la nariz, hasta como un tipo, baking baby, y por supuesto, que en la barbilla, de verdad, este polvo, si tú no lo has probado, si no lo conoces, te puedo decir que la textura, fíjate que es muy similar, al de Laura Mercier, y también te tengo que decir, que yo prefiero, mucho más, este polvo, curiosamente, que el de Beauty Creations, porque, pues preferencia personal, pero bueno baby, déjame ir, ahora siempre dejaré, el otro lado de la carita, y vamos a regresar, me voy a hacer un poco de contorno, fuera de cámara, porque no tengo contorno, como tal, tengo esta paletita, que es la Post and Blush, de Italia Deluxe, que tiene bronceadores, y rubores también, uy, tenía un rubor en crema, y se me olvidó, que tonta, que tonta yo, bueno, me tendré que ir con rubores en polvo, el día de hoy, ya te los he mostrado, mira, son esta paletita, pero, esta la quiero para broncear, porque no tiene contorno, entonces, déjame decir mi contorno, fuera de cámara, y regreso contigo, para continuar, con la aplicación de los, con un poquito de contorno, la verdad, I didn't want to go crazy, no, sentí que no me fui tan loquilla, pero ahora, si quiero pasar a un poquito, de bronceador, entonces, vamos a estar utilizando, la Post and Blush, es el único producto, de bronceado, que tengo de esta marca, una tristeza, que se me cayera, y se me rompiera baby, o sea, porque aquí, créeme que de esta paleta, todo es bueno, o sea, todo, te puedo decir que, los rubores son buenos, los iluminadores son buenos, o sea, es una paleta, buena, punto, estoy tratando de ver, si lo puedo, como volver a prensar, como un poquito, y que no se siga, como falling apart, pero mira este tono de rubor, dime si no es una divinura, hagámosle swatch, wow, es que ve el pigmento de esto, o sea, and that is a blush, este es un blush, así como, súper coralito, bien bonito, que de hecho, me quedaría muy bien, el día de hoy, pero a ver, vamos a ver, vamos a ver, cómo se dan las cosas, no crees que me voy a dejar, así la boca, porque sé que así se ve, como muy, muy intensa, voy a ocupar, este tono de bronceador, que es el más intenso, con mi brocha de Jacqueline Hill, y lo voy a pasar, por encima, de donde realicé, el contorno, así como, que se vea bronceado, pero, que se vea bonito, ahí me quedé un poco, a little bit stronger, es que ese tono, como que sí, está un poco caliducho, baby, pero, cuando te pase eso, que sientas que te pasaste, ve con tu brocha de polvo, y con esta, como que, le paso encima, y ahí está, ok, I like it so much better, ok, ya me gusta, y vámonos de una vez, baby, con nuestro rubor, voy a estar utilizando, un rubor, que tiene, muy pocas veces, que lo he usado, estos son los blushes, así se llama, blush de Italia Deluxe, yo los tengo en dos tonos, el 01, que es Fantasy, que es este tono, tan más bonito, y lo tengo en el tono, 03, que es preciosa, vamos a ocupar, yo creo que el 03 preciosa, es como un rosito, un poquito más, muted, ya sabes que ahorita, andan súper de moda, los rubores rosas, y se me hace que se va a ver, como súper, súper bonito, me voy a ir con mi, brocha de blush brush, de Oriflame Sweet, en la redonda, lo voy a tomar aquí, y lo voy a aplicar, ay, es hermoso, wow, such a pretty blush, such a pretty blush, es que es como, súper finito, además de que esta brocha, es divina, te lo he dicho, creo que es de mis favoritas, en general, sí quiero un look, así como, muy blushoso, uy, mira que lindo, a ver, un poquito aquí, on the chin, un poquito acá, a little bit, a little bit, a little bit on the nose, ni sé por qué, pero, pues yo de lo que quiero, más inventada, pero, uff, me encanta como se ve, esta mejilla, súper Heidi, baby, vamos a terminar, los ojitos también, pero ya me está sonando, la batería, que ya se está, por terminar, entonces, déjame ir emparejar, el otro lado de la carita, y regreso contigo, para que trabajemos, en la parte de abajo, de los ojos, prácticamente, ya estamos llegando, a la recta final, de este video, por supuesto, nos falta fijar, y nos falta también, el glow, que ese, no se puede ir a ningún lado, así que, a ver, ya estoy aquí, de regreso, en lo que se descalentaba, mi cámara, fui a trabajar, un poquito en el otro ojo, en la parte inferior, y pues lo vamos a estar haciendo, aquí con todos ustedes, como no, para que también veas, cómo es que lo hice, la verdad es que es, relativamente sencillo, solamente hay que tener cuidado, en la difuminación, baby potatia, voy a comenzar, con esta brocha, de Pink Up Cosmetics, y me voy a ir con el tono morado, que es, y lo voy a aplicar, justo, en la última parte, de mi ojito, como en el, outer corner, y acabo de descubrir, ay, pero un pibes pego, ay baby, espero que no sean, siete años, de mala suerte, o pedro aún, siete años sin, Pinky Pinky, no, no me di cuenta, y me senté en él, ok, ya que tengo aquí, el tono morado, me voy a ir ahora, con el tono verde, este lo voy a estar aplicando, con esta brochita, de Oil Flame, y este es, Overseas, que es un tono, aqua menta, muy bonito, yes, 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 que bonito look, baby, tenía yo tantas ganas, de hacerme un maquillaje así, de verdad, tú no tienes idea, y, vámonos ahora, con el último tono, que va a ser el tono azul, y este es Miami, Miami Miami bitch, ese lo estoy tomando, con esta brochita, de Bebella, there we go, there we go, me gustó este azul, fíjate, porque no es como, overly pigmented, pero es muy bonito, es muy bonito, y se difumina, bastante bien, o sea, no complaints, at all, un poco del verde, como para difuminar aquí, y, otra vez, un poquito más, de este moradín, que bonitos tonos, oh my god, y lo demás, mira, como que, I flick it, a words, como para que todo, se vea muy, muy, muy levantadito, I'm a love, me voy a aplicar ahora, un poco de delineador, blanco de Bisú, para máscara de pestañas, como te digo, que no tengo, una Italia deluxe, me fui con, Lash Princess de Essence, me manché un poquito, que seque, que seque, eso, y ahora baby, me encanta, como se ve el blush, como todo muy, en su punto, verdad, como que, yo estoy, fascinada, vamos a, limpiarnos los labios, y ver que onda, que pasó con la tinta, te late cacahuate, wow, si te deja, mira, esa tinta, que esto con un gloss baby, se ve divino, o sea, traía ya gloss, tú lo viste, y, pues ya obviamente, si tú quieres o no, perfilarte los labios, pero, se ve muy bien, y el, o sea, el nivel de potentación, a mí me impactó, ahora sí baby, vamos a sellar nuestra carita, con este, My Jet Set, Makeup Setting Spray, Long Lasting and Refreshing, Cucumber Infused, Free of Alcohol, Oil, and Parapens, este, me encanta, este es un oldie, pues no es tan oldie, porque no lo probé hace tanto, pero este es un favorito, ya me encanta, y mira lo que dice aquí, Spray your flawless look, in place, with this revolutionary, lightweight, formula for all skin types, dice, Spray a tu look impecable, y que se quede en su lugar, con esta, fórmula, ligera y revolucionaria, para todos los tipos de piel, perfect for an oldayer, perfecta para alguien, que busca algo, que le dure todo el día, day night, una noche de cita, o bien, en un jet set style, en un estilo, como de las famosas, de las jet setters, este spray, te rejuvenece, la piel en todos los, ambientes, ok, ok, huele muy rico, eso es lo que recuerdo, muy muy bien, uff, this smells delicious, delicious, wow, que buen fijador, me encanta, me encanta, lo que vamos a hacer ahora baby, es el glow, el glow, para el glow, tengo dos cosas baby, tengo el glow digger, que es el butter highlighter, que este es uno de mis favoritos, me encanta, porque la fórmula, es casi casi como potty, tiene un brillo, impactante, o sea, es muy bonito, es como, como un acabado, mira, como multicromo, me encanta, pero también, tengo este otro, que este es el, Diamond Glow Highlighter, que este es como, un poquito más tradicional, tu iluminador, tradicional, me encanta la cajita, y me encanta el imprint que tiene, y quiero que lo veas, que mira, este es como más, frosty, the snowman, pero es muy bonito también, entonces, sabes que, que el día de hoy, ando extra, entonces, me voy a estar poniendo, a little bit of both worlds, vamos a empezar con, go digger, estoy tomando aquí, con mi brochita de Adara, que baby, yo te he platicado ya, de esta brocha, o sea, yo la amo, es un super brochón, mira, es que ve que bonito es, ya viste que es como, es como, de diferentes tonos, es realmente una fórmula, muy bonita, muy interesante, con este me quiero ir aquí, uff, aquí, and on the bridge of the nose, for sure, ahí, y con este, lo voy a usar así, como un tipo topper, porque este es como más, tu iluminador, como tradicional, sabes, es un poquito más glittery, pero igualmente, mira, uff, o sea, es que ve baby, no hay, realmente no hay, a cual irle, porque both of them, are stunning, me encantan, me encantan, baby, ahora si, déjame ir emparejar, el otro ladito de la cara, y ya vuelvo, porque nos faltan, lele, pojado, dicen los franceses, o sea, los labios, decimos en mi, baby, estoy aquí, de regreso, con la carita, prácticamente terminada, ya solamente, nos faltan los labios, y como puedes ver, ya me los delineo, porque no tengo, un delineador de Italia Deluxe, siempre los he querido, ya los he probado, tengo uno, pero es en un tono, como taupe, que es como, mira, si, aquí está, la verdad, no, no queda con este look, para nada, no, entonces, mejor irnos a la segura, me fui con, Vermillion de Colortone, Makeup New York, que me encanta, y se me olvidó comentarte también, que en el inner corner, me apliqué esta, Miss Metal Glitter Shock, Liquid Shadow, que son también de mis favoritas, sabes que me encanta, y esta es en el tono, North Star 01, es el tono, y quiero que la veas, que bonita es, parece plateada, pero no, es como white, mira que bonito le da, como ese pop, tan ahí, tan brillante, y tan bonito, pero vámonos ahora, con este Matte Musi, Italia Deluxe, tiene el tono natural, vamos a seguir con este, nuestros labios, ay, huelen a café, wow, mmm, the formula, is just so comfortable, muy cómoda, wow, speechless, hello, tengo este otro tono, que es Barely Nude, 07, que, no sé si se me ha dado, algo más claro, ah, creo que no, no, es como el mismo tono, ¿cierto? ok, entonces, I did nothing, pero baby, the look is done, ahora sí soy yo, con mi clásico labio nude, ¿verdad? que me encanta hacerme, yo sé que las pestañas no se ven muy bien, de hecho me voy a poner unas postizas, baby, pero, pues no sé, eso ya lo voy a hacer fuera de cámara, sabes que siempre es algo que hago fuera de cámara, me voy a estilizar un poquito el pelito, y ya vuelvo contigo, para darte ahora sí, mis impresiones finales, de este look, de los productos, especialmente aquellos que resultaron nuevos, para ti unos segunditos, y para mí unos minutitos, pero ya te veo en 3, 2, 1, y para mí unos segunditos, Babys, ya aquí de regreso, con el look completamente terminado, la verdad estoy súper 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 contenta, porque honestamente, en mi modo de pensar, ¿verdad? todo lo que tenía en mi cabecita, como que se tradujo bastante bastante bien, en la realidad, justo como yo quería que este look se viera, estoy bien contenta por ello, baby, bien 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 contenta, la verdad que sí, me gustó muchísimo, me gusta el cabello, me gusta, me gusta, pues todo, la verdad todo me gusta, me encantaron los ojos, o sea, eso es una cosa que me sorprendió, honestamente, sí me quedé extrañando, ese color amarillito, que te digo que quería usar, como un amarillo así pastel, en el inner corner, y de ahí irlo subiendo, esa era la intención, es llegar a algo un poquito más profundo, pero el día de hoy, la verdad es que todos los tonos están justo en la misma dimensión, ninguno es más profundo que el otro, y eso como que a la vez me gusta, porque tenía muchas ganas de hacer un look que fuera así, justamente como más pastel, como más romántico, como más springtime, el springtime mucho más vaporoso, como más flowy, por eso decidí ponerme esta blusa que me compré en Shein, también con este gol que te platiqué, no la había estrenado aquí en YouTube, y pues ya por fin hizo su debut y su aparición, la verdad me encanta, normalmente se pone con una playerita que no tenga mangas, pero no encontré otra vez la blusa que estaba buscando, desde la otra vez que grabé unos reels la quería, y bueno no la encontré baby, pero bueno, esto es lo que hubo, se tuvo que improvisar, lo único malo de utilizar blanco, todas mis chicas ya lo sabrán, es que cuando te pones maquillaje en el cuello, o aquí en la quijada, irremediablemente en algún momento, en algún rozón, pues algo se va a transferir, y desafortunadamente, eso no me acaba de gustar baby, pero bueno, así las cosas, así es como pasa, y pues bueno baby, vamos a hablar finalmente, de algunos de los productos que estuve probando, principalmente el día de hoy, que fueron como que los noobies para mí, y justamente quisiera comenzar con la paleta de sombras, me encontré con esta paleta, que es la Wanderlust, la verdad yo desde que la vi dije, yo esta paleta, o sea como que la quiero para mí, porque es muy bonita, va muy con el vibe de los viajes, de cosas que a mí me gustan, la historia de color se me hizo la verdad, que verdaderamente ecléctica, hermosa, porque puedes crear diferentes cosas, te puedes ir por el lado más romántico pastel, como lo hice yo el día de hoy, pero también la realidad, es que te puedes ir con un lado, un poquito más colorido, te puedes ir con un lado, un poquito más frío, un poco más neutral, un poco más neutral cálido, tiene también unos verdes muy bonitos, y la verdad es que, me sorprende mucho, con esa fórmula de metálico, que te tengo que decir, este metálico, es un poquito más chonky, hay que trabajarlo, muy bien con el dedito, yo te recomiendo, que lo apliques con el dedito, difumines, y sobre todo ya en los bordes, te vayas con una brochita, y te va a resultar mucho más fácil, de esa manera, logras como que una buena opacidad, y sobre todo, que esas sombras, destaquen, porque créeme que tienen un brillo, verdaderamente hermoso baby, tienen un glitter verde, o sea, créeme que la cámara, no le hace justicia, pero esta sombra, it's divine, está muy bonita, me encantaron los mates, son muy pigmentados, desafortunadamente, no te puedo dar, como una calificación, tan completa, ¿por qué? porque me falta probar, todos estos tonos, como neutrales, como más intensos, para crear un look, y desde luego, que lo quiero estar haciendo ya, porque estos tonos, me llaman muchísimo, este naranja, como duocromático, este champaña también, este color, como un café medio, este, o sea, estos tres, ya tienes aquí, un look hermoso, si lo quieres frío, neutral, y estos cuatro de acá, estos cinco, si lo quieres súper, súper cálido, este que también es neutral, o sea, esta paleta está hermosa, está bien balanceada, para una chica como yo, que me gusta lo colorido, y me gusta lo neutral también, esta sombra que me puse, que es Iceland, que bonita es, porque es como, como glimeriosa, pero el glimmer que tiene, es entre plateado, como blanquito, translúcido, y azul, entonces le da, un vibe, verdaderamente que bonito, diferente, y de estas sombras, que son como tan especiales, tan cremosas, que te digo, que son un poquito más chonky, no traen una, si no traen dos, y eso a mí me puede fascinar, porque quiere decir, que vas a tener el mismo efecto, pero en otro tono, a minute to win it, muy pronto te prometo, que la vas a estar viendo, en otro tutorial, porque le tenemos que sacar partido, a esta paleta, está verdaderamente que bonita, y baby cuesta 250 pesos, te la super super recomiendo, pues no fue nueva, en esta ocasión no fue nueva, pero si es la segunda vez, que la utilizo, entonces te puedo decir, que esta, HD Pro Perfect Coverage, Sleigh Matte Foundation, el día de hoy, me dijo shock.com, yo creo que en aquella, me estaba comenzando a nadie, en aquella ocasión baby, yo utilicé, yo creo que una cantidad, un poquito mayor, y la verdad, yo creo que eso hizo, que se me viera un poco pesada, en la piel, al menos es lo que yo recordaba, pero el día de hoy, que me fui así como que, pian pianito, la verdad es que la disfruté, y la disfruté muchísimo, porque en lo que va del video, que ya tiene como, unas dos horas, más o menos que apliqué, la base como tal, no se ha cuarteado, no se ha craquelado, no veo mi piel seca, no la veo así como, esas bases mates, crunchy, que ya sabes, que te avejentan, y que te hacen ver la piel, así como que súper fea, para nada, entonces eso me tiene, muy muy contenta, con esta base, creo que es una cobertura, super buildable, como muy construible, y eso también, la verdad me agrada, porque no es el full coverage, ya de por sí, pesado, mate, que me pasa mucho, con una de pink up, esta no fue el caso, la sentí incluso, un poco como, sabes como la sentí, como una base, como en suero, o sea, una cosa muy curiosa, pero es como líquida, una cosa que sí le diría, a mis amigos de Italia Deluxe, es que la verdad, este aplicador, no me encanta, no me encanta el Doughfoot, me encantaría, que fuera más, como un aplicador tradicional, o sea, de pompita, creo que es como, la disfrutaría más, en futuras ocasiones, y que el subtono, lo sentí un poquito amarillo, pero fíjate, que ya que lo aplicas, con tus demás productos, la verdad, tuve cero problemas, se neutralizó, precioso, me gustó, entonces creo que encontré, otra nueva favorita, o sea, no lo sé, la voy a volver a poner a prueba, desde luego, para asegurarme, que sea una favorita, pero me gusta, te quería mostrar otro producto, que es el Silky Powder, SPF 10 Oil Free, que es Long Lasting, Super Buildable, Waterproof, ya no llegué a utilizarlo, baby, porque si tuviste, y si tú recuerdas, lo que hice aquí en el video, yo seguí las partes, donde puse el corrector, con el polvo, que el polvo, es una divinura, es este, o sea, de verdad, it's the closest thing, affordable, so affordable, que he encontrado, a Laura Mercier, este polvo, de verdad, si me sorprende, o sea, es un efecto, hermoso, mate, creamy, luminoso, me encanta, me encanta, lo voy a seguir utilizando más, y sobre todo, yo tengo Laura Mercier, pero ya me queda muy poquito, ya lo tengo que cuidar, pero este, pues me da más confianza usarlo, porque baby, it's affordable, it's affordable, es súper, súper económico, y te da un resultado, así de bonito, así de hermoso, o sea, baby, o sea, no corras, vuela, con este polvo, créeme, sobre todo, si eres una personita, que tiene mucha línea fina, que tiene arriba de 25 añitos, créeme, lo vas a amar, porque es muy cremoso, y este para touch ups, es una cosa divina, también me gusta muchísimo, pero el día de hoy, como te digo, tuviste, no tuve la necesidad de sellar ninguna otra parte del rostro, porque obviamente la base es mata, entonces es como self setting, casi casi se autosella, y me encanta, estos rubores también, que ya los había probado, pero este tono no, este es el tono número 3 preciosa, está precioso, me encantó, me encantó el tono, me encantó el subtono, me encantó cómo se aplica, me encantó the vibrancy, pero al mismo tiempo, it's builtable, es construible, y eso a mí me encanta en un blush, que yo lo pueda regular y construir, me quedó pendiente en el tintero, entonces es un 10 de 10, utilizar estas Dew Gold Primer Oil, que es un primer, pero es con estas gotitas en gotero, y además mira, tiene como estos reflectitos, así como de gold shimmer, que está bastante, bastante bonito, y este lo quería mezclar con la base, dije, por si la siento como muy pastosa, pero no hubo necesidad baby, entonces este lo voy a seguir dejando pendiente, para probarlo con alguna otra base, que sea un poquito más densa, pero pues se ve bien, no te puedo decir nada de este producto, porque no lo probé, otro producto que fue nuevo para mí, fue la tinta de labios, la Kiss Proof Water Base Lip Stain, yo pensé que al ser water base, con base en agua, dije, no, esta tinta, o sea, se me va a ir como, cuando me pase la toallita de Neutrogena, no, ahorita que el labial ya se está como corriendo, lo que estoy hablando, ahí está, o sea, la tinta ya está, y eso me encantó, porque te lo juro que hay veces, que yo despierto, y como yo no me maquillo mucho en el día a día, yo te lo he platicado, me gustaría poderme poner así como que unos toquecitos de tinta, un gloss o un bálsamo en Let's Go, pero sentir que los labios como que no están muertos, como que tienen mucha vida, y este tipo de productos, me ha encantado, me ha encantado, me encantó este producto, verdaderamente que me dejó bien shock.com, además el aplicador está como muy biseladito, entonces si no tienes delineador, o te lo quieres aplicar on the go, te va a quedar muy precisa la línea, y te va a quedar muy muy bien, entonces eso también me encantó, otra cosa que probé nueva el día de hoy, porque ya los he probado, la fórmula ya la conozco, pero en particular este tono no, y fue natural de los Mousse Matte, yo tengo un set que venían puros nude, que venía terracota, que es el único tono que yo había probado, pero baby, este me dejó así como que, o sea, qué bonito tono, qué bonita fórmula, qué bonita opacidad, huelen a café, huelen delicioso, se sienten súper confortables, o sea, me encantan, este lo tengo también en rojo, que lo tengo pendiente de probar, y pues me gustó, me gustó muchísimo, me encantan los iluminadores, o sea, como te digo, ve este glow como duocromático, más high-end, más tipo Pat McGrath, me encanta este glow ticker, yo lo quiero un repuesto, un backup en este tono, y quiero tener también otro tono, sinceramente, de los Diamond, que me gustó muchísimo, pero si tú me dijeras, porque es algo que quiero implementar en estos videos, Joe, cinco cosas que me tenga que comprar de Italia de Logs, ay baby, me pones en un predicamento, pero bueno, here we go, yo te diría, los iluminadores, los primers, la paleta de sombras, ayúdamos tres, el polvo, por supuesto, solo puedes coger una cosa más, ay, es que todo me gusta, bueno, bueno, es que también este me encantó, este, el fijador de maquillaje, también me encantó, porque este sí he notado un efecto, en mi maquillaje, en la duración, cuando lo he utilizado, este me encanta, un gran favorito, y la pomada de cejas, si tú buscas una pomada de cejas, que sea altamente pigmentada, fácil de trabajar, relativamente las pomadas, siempre pueden ser un poquito tricky baby, pero sobre todo, sobre todo, una pomada, que de verdad, va a ser waterproof, que te va a durar, que no se te va a correr, que va a permanecer ahí, en tus ojitos hermosos, y en tus, sobre todo en tus cejitas, y no va a desaparecer, esta, this one, you're gonna love it, it's just so good, the brow fixed, waterproof, me encanta, super, super pigmentada, y bueno baby, ahí estamos con Italia Deluxe, yo quería llegar a grabar este video, sabes que es parte de una serie, que hago siempre, de los oldies, los newbies, y los faves, con diferentes marcas, ya la tenemos con Beauty Creations, ya la tenemos con Oriflame Sweden, ya la tenemos con, ay con Shiglam, también la tenemos, fue que empecé a tener, un poquito más de interacción, con Italia Deluxe, en Instagram, con la marca, y me han dado like, en algunos posteos, que he hecho, de otras marcas de maquillaje, que se me hace algo, super, super cute, y super cool, que las marcas, como que se impulsen unas a otras, que no haya como esa competencia, de que no, como tú eres de otra marca, pues no puedo darte like, en un posteo de maquillaje, eso me encantó la verdad, verlo, y que también le han dado like, a mis historias, y luego de repente las ven, o sea, es una marca, que para mí, es una marca super grande, y es una marca super bonita, que me gusta muchísimo, que le tengo mucho cariño, que se me hace increíble, la calidad de productos, que presentan, al precio que te los presentan, o sea, verdaderamente que yo, si me quedo shock.com, cuando veo los precios, y veo sobre todo la calidad, o sea, la prueba está en que mira, algunos productos, ya casi me los termino, porque me encantan estas sombras, me encantan, las he utilizado diferentes veces, este gloss también, me encanta como un topper, mira que efecto tan bonito te da, o sea, baby, son buenos productos, son buenos productos, es una muy buena marca, a muy buen precio, de una excelente calidad, entonces, a mí me encanta hacer eso en mi canal, sobre todo con maquillaje económico, porque he probado tanto maquillaje económico, y tantas marcas diferentes, a lo largo de estos dos años, y ya cumplimos dos años oficialmente con YouTube, felicidades a todos vosotros, y a la comunidad de los beautiful babies, y ya pasamos la marca de los 3000, cosa que también me hace muy 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 feliz, aquí en YouTube, por supuesto que lo tenía que decir, aunque yo sé que babies, ustedes lo saben, porque luego me lo dejan en los comentarios, y eso me encanta baby, ¿saben? me encanta sacarles marcas, que yo sé que ustedes pueden adquirir, que son mucho más alcanzables, pero que además te dan un resultado, como de high end, para mí eso sí es muy importante, y no porque solo me gusta el maquillaje high end, la prueba está en que la mayoría de los maquillajes, y las marcas que te presento en el canal, son de gama media, gama económica, y de repente pues si tenemos una cosita, que es bougie, o muy bougie, ¿no? de repente se vale también, pero principalmente es el maquillaje, que yo consumo, y que puedo comprar, entonces que me encanta, me encanta la idea, de que sea maquillaje, que está al alcance de mi bolsillo, pero al alcance de muchos bolsillos, allá afuera, y para verse súper perris, y empoderadas, y hermosas, y preciosas, eso es lo que me encanta, o sea, ese es el mensaje, que yo siempre quise transmitir, con este canal, de que realmente, podías encontrar maquillaje, que fuera de muy buena calidad, de una excelente calidad, a un muy buen precio, entonces creo que esta marca, lo da, lo da totalmente, tienen otras cosas, que han lanzado recientemente, tienen otras tintas, tienen unos nuevos glosses, que tú sabes que esos también, hoy no te presenté los Thirsty Pout, porque quería darle un poquito de amor, a este al So Plump, pero fíjate que tienen unos, que se llaman Thirsty Pout, que te he presentado, uff, Vigilant of Times, mira aquí tengo justamente uno, que es en un tono precioso, que este es en el tono, Night Out, que es un cafecito así, muy bonito, muy diferente, algo muy sexy, ya tiene la versión Plumping, entonces los quiero estar probando, estoy muy 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 emocionada, de probar esos glosses, pero están como unos muy pigmentados, entonces baby, yo estoy aquí, los quiero probar, y pronto voy a estar probando, marcas económicas, pronto va a haber otro episodio de estos, maquillaje y novedades, con Italia Deluxe, también después, cuando no necesariamente, sea un Otis, Novisi Faves, quiero hacer como, novedades a la marca, novedades Italia, novedades Bisú, novedades Beauty Creations, y ya vienen esos videos baby, ya vienen en rotación, con algunas cositas, que he adquirido, poco a poco, de estas marcas, para hacerte, un maquillaje lo más completo, y sobre todo, presentarte estas reseñas, que yo no sé tú, yo espero que sí, pero yo disfruto muchísimo, hacer desde el fondo de mi corazón, crearte un look completo, una fantasía, un concepto, desde el outfit, el pelo, los accesorios, que para mí es como, muy 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 importante, y sobre todo, que la calidad del producto, esté presente, esté exhibida, y que yo te pueda decir, de manera muy honesta, que es lo que pienso, de cada uno de ellos, sin censura, sin ningún compromiso, y como te digo, pues sí, es una marca que me encanta, pero ninguno de estos productos, me fue obsequiado, yo los he comprado, absolutamente todos, y sabes que, si alguno no me funcionara, pues simplemente, yo te lo diría, my beautiful baby, y pues nada, así las cosas, con Italia Deluxe, y este maquillaje de primavera, que la verdad, a mí me dejó, shock.com, muy contenta, y creo baby, que solo por eso, este video merece, un dedito arriba, así que antes de que te me vayas, por favor, no se te olvide, dejarle un dedito arriba, a este videito, mostrarme tu cariño, tu apoyo al canal, a través de esos likes, a través también, de tu suscripción baby, de que actives la campanita, de notificaciones, en la opción que dice todas, de esta manera, te vas a enterar, de todos los uploads, que yo hago a YouTube, ya sabes que esto es muy seguido, en formato corto, pero que pasa, una, dos, hasta tres veces a la semana, en el formato medio largo, que tanto nos gusta, que yo en lo personal, disfruto muchísimo, y sé que muchos de ustedes también, apoyar el canal, de esa manera baby, a ti no te cuesta nada, como siempre te digo, y a mí me ayudas, muchísimo. Sígueme en mis otras socials, donde me encuentras como, Joe Comis Beauty, para que no te pierdas el T, no te pierdas los shorts, este video va a salir, acompañado de la versión rápida, donde solamente te presento el tutorial, no la reseña, y lo voy a estar subiendo, ya sabes que a Instagram, en exclusiva, a TikTok, aquí a YouTube, ya estoy haciendo cositas, y voy a estar haciendo cositas, en exclusiva, en TikTok. Quiero volverle a dar, así como que full force, a TikTok baby, para nosotros creadores de contenido, TikTok es una plataforma, la doble P, dice Tini, es una plataforma, muy muy importante, entonces pues a mí, quiero dar amorcito por allá, además de que, la he consumido más, o sea como consumidora, como usuaria, y que creste, me ha encantado, o sea me he enganchado mucho, y me gusta, entonces me gusta ser parte, de esa plataforma también, de IG por supuesto, de aquí de YouTube, que I'm going nowhere, I'm going nowhere, aunque muchas veces, el algoritmo de YouTube, no me favorezca mucho baby, I'm not gonna go anywhere, as long as you keep watching the videos, baby, I'm gonna keep bringing the videos, to you, okay, of course, my dear, y pues ya sabes, los links de apoyar el canal, si tú lo quieres hacer, de una manera extra, y más especial, los vas a encontrar, aquí en la parte de abajo, en la cajita de la descripción, con esto dicho, lo último que me resta, es recordarte, que tú y yo, tenemos una cita, muy muy pronto, my beautiful babes, thank you all so much for watching, and see you, on the next one, goodbye mis amores, bye,